Música Eso es amigos Así inicia la comparsa de la brisa Y enseguida Cuatro vueltas Música En la comparsa de la brisa Han pasado muchos bailadores Muy buenos Nos acordamos de los hermanos Velasco De Marcelino Velasco De Marinos El eterno Rey Gutiérrez Con todo respeto Por nuestro amigo Caliche Un digno representante De la comparsa de la brisa Música Y enseguida El babache Ahí está la forma No les digo Así es La alegría Decíamos que Que esa comparsa de la brisa Con lástima que haya habido De visión este año Y que le vamos a hacer Causa desconocemos Cada quien tiene sus argumentos Como lo hizo Precisamente la covacha La quinta La brisa Ahora la brisa Son circunstancias de la vida Amigos Acordémonos que somos seres humanos Pero a la fin Esa continúa O sea la vida Pero ojalá que Esto Sea Para no perder la tradición Eso Para que las costumbres Lo sigan Claro que Nos acordamos Hablando así De la brisa en general Del territorio Por así decirlo Por el territorio Parográfico Ahí está El son De la brisa Un elemento muy importante Dentro de los músicos Que tocó mucho tiempo Muchos años Y esto para que lo sepan Y ser bien informados Aquellos que desconocen el dato En la brisa En la brisa que pasó anteriormente Provisión y leyenda Y en esa que simplemente En la brisa Tocó con mucho De nuevo Con mucho ímpeto Con mucho coraje Con mucha entrega Con mucho profesionalismo José Caballero Velázquez Caballero Velázquez Caballero Velázquez